No te has fijado, todo es un bucle, el barrio que aún se atrajo se ha hecho pequeñajos y escupe tantas historias de los castillos en ruina y a solo rutina y memoria que no alimenta la fantasía ni el sueño ni un perro sin dueño así que venga, hay las maletas que yo me largo en el próximo tren y ahora llega un olor, me es familiar pero no volveré la vista atrás Yo me voy en todas las normas, dime si te espero si volamos de la mano, si me invento un mundo nuevo que me quiero dejar llevar mojarme el dedo, no esperes que te diga dónde acabaremos Yo me voy de todas formas, dime si te espero si volamos de la mano, si me invento un mundo nuevo que me quiero dejar llevar mojarme el dedo, no esperes que te diga dónde acabaremos En laderitos, en las mandosas, como de un albino que van del obligo a la nota del metro que insulta Si se atrapa, manda por arragarse, manda sola, no punta y yo me viento metido en este paraje, sin tanto paisaje adentro, cuenta las horas que yo me largo en el próximo tren Y esta noche que alcanza, antes de que aclaré todo lo que empecé Yo me voy en todas las normas, dime si te espero si volamos de la mano, si me invento un mundo nuevo que me quiero dejar llevar mojarme el dedo, no esperes que te diga dónde acabaremos No esperes que te diga dónde acabaremos ¡Incredimos! ¡Incredimos!